Según datos del Consejo Cantonal de Salud, en Cuenca se registró un rebrote de casos positivos de COVID-19, con 479 contagios en la última semana, con un promedio de 68 por día. Además, la positividad en el Cantón es del 40% y en el Azuay del 38%. El médico investigador Bernardo Vega confirma que en nuestro país estaríamos atravesando una sexta ola de contagios de COVID-19. Durante la semana del 27 de junio al 3 de julio, se detectaron 479 casos de COVID-19 en Cuenca, según un informe del Consejo Cantonal de Salud y los registros que lleva el médico investigador Bernardo Vega. Sin embargo, en los últimos siete días se reportaron oficialmente 267 contagios menos que la semana anterior. El porcentaje de casos era bajo de un 64% de casos por semana. La positividad era inferior a un 5%, era de un 3% en la provincia de la Azuay. Sin embargo, en estas dos últimas semanas la positividad ha alcanzado de un 38% y un 40%. Según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia está controlada cuando se tiene una positividad igual o menor al 5%. Y en abril, este indicador llegó al 3% a nivel nacional. Sin embargo, el valor incrementó hasta el 40% en esta semana, por lo que Vega sostiene que Ecuador se encuentra en una sexta ola de COVID-19. Pero definitivamente que estamos en una ola de contagios es verdad. Y una de las situaciones que de alguna manera da una ventaja en esta nueva ola de contagios es el porcentaje de vacunación. Incluso, los datos pueden ser mayor, ya que muchas personas son asintomáticas o con síntomas leves y no se hacen una prueba para detectar el COVID-19. Es decir, por cada persona que se contagia, por cada persona que tiene COVID-19 con este tipo de variantes, se puede presuponer que aproximadamente 17 personas del entorno van a tener COVID-19. Es decir, si bien tenemos una cifra que está bastante elevada, realmente no refleja el número real de casos. En Cuenca se tuvo un rebrote de contagios a partir del 1 de junio. El pico de brote por Omicron se dio en la semana del 14 al 20 de junio, con 1.624 casos, llegando a su nivel máximo en la semana del 21 al 27 de junio. Con corte al 5 de julio, en el Azoi se registra 531 casos, con un promedio de 79 por día y una disminución de 299 en relación a la semana anterior. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.